Este era el panorama sobre la vía Bogotá-Villavicencio. Cientos de camioneros aún permanecen a un costado de la carretera a la espera de que por fin, después de siete días, puedan transitar y llevar su mercancía a diferentes puntos de Colombia. Muchos conductores se han mostrado muy molestos y a pesar de las declaraciones del ministro de transporte, se sienten desprotegidos. Nos parece que no están respondiendo por nada. A nosotros no nos están respondiendo nada, pagamos peajes, no dan garantía, nada. Entonces me parece, hablan de tanto que hacen análisis de la vía y nada, pero ¿cuáles son los análisis que se ven? Yo no veo ningún análisis. A otras personas les ha tocado dormir en sus camiones, puesto que se han quedado sin un solo peso para poder pagar un lugar donde pasar la noche. Incluso ya no tienen ni qué comer. Eso es difícil, pero ojalá que todos los compañeros se unan y que los peajes no, porque aquí como estamos todos, no tiene nadie para pagar. No tienen plata para ir a dormir en un hotel porque no la hay. Entonces ahí están entre los carros como fuéramos unos animales. Los camioneros hacen un llamado a las autoridades nacionales para que, tras la reapertura de la vía, no les cobren los peajes hasta Villavicencio, mientras se estabilizan económicamente, pues el cierre de la carretera los está dejando en la quiebra. Al ministerio la solución es que al menos nos colore con lo de los peajes porque nosotros estamos aquí desde el jueves y resulta así como acabó de decir el compañero, ya no hay plata que aguante. Hemos una sola noche dormido en un hotel, esto nos ha tocado en los carros. La comida aquí, el parqueo, no hay plata que aguante. Y entonces ahorita sí vamos a bajar, nos van a dar vía y el peaje sí nos lo cobran. Aquí aguantando bastante frío porque sí está haciendo mucho frío y la llovida y ya no tenemos plata para pagar peajes. Entonces es la petición que tenemos para que nos cobren los peajes, al menos porque cómo vamos a hacer para bajar a vía. El frío y la lluvia los ha acompañado durante todas estas noches y aunque en este trabajo, dicen ellos, les toca aguantar muchas cosas difíciles en la carretera, sí es importante que las autoridades no los tomen del pelo y les den una mano, pues mucha de su mercancía es importante para el desarrollo del país. Gracias.